Master Hacks, Noticias. La compañía de citas Topface afirma que pagó a hackers por datos robados. La compañía rusa de citas por Internet más grande del mundo, Topface, afirmó que pagó a un hacker para evitar que vendiera alrededor de 20 millones de correos electrónicos robados. El presidente ejecutivo de Topface, Dmitry Filatov, dijo que pudo localizar al hacker que estuvo publicando anuncios para vender los datos que robó. Le pagamos una suma por hallar una vulnerabilidad y acordamos más intercambios de cooperación en terreno sobre seguridad de datos, afirmó Filatov, aunque no reveló la cantidad que pagó al hacker. Acutalmente Topface cuenta con 92 millones de usuarios 1,6 millones de visitas diarias. Según expertos en seguridad informática, no es recomendable que las compañías paguen a hackers a cambio de datos robados, debido a que estos comúnmente rompen sus promesas. Filatov, por otra parte, afirmó que los anuncios fueron retirados y Topface acordó no presentar cargos. Cargos.